Hola a todos, soy Master Nidokibex y esta es la segunda parte de curiosidades de Monster Legends. No hemos llegado a la meta de likes, pero estaba ansioso de hacer este video. Pero sin más interrupciones, empecemos. 16. La mayoría de los ataques de Firesaur provocan quemaduras. 17. El aspecto de Swap Sam, al igual que sus ataques, están basados en la serie Bob Esponja. 18. Al igual que Dark Nubis, Drop Elemental era legendario, pero fue cambiado a épico. 19. El huevo de Bada Magma se asemeja al del dragón flamígero del juego Dragon City. 20. Arch Knight fue el primer legendario del juego. 21. En las primeras versiones del juego, Roquilla se llamaba Gorilla. 22. Tunderigle está basado en el Pokémon Zabros pero Tunderigle es común y Zabros es un Pokémon legendario. 23. La primera fase de Treadle no tiene cuerno. 24. Voltaic que es el monstruo más sobrevalorado del juego junto con Firesaur, aunque lo del no Firesaur no es más que un meme. 25. Musu y Dragonian Beast son los monstruos épicos más fáciles de conseguir en el juego. 26. Dragonian Beast es el monstruo épico con el tiempo de eclosión más corto. 27. El elemento con más legendarios es el de tinieblas y el elemento con menos legendarios es el de trueno, con 42 y 22 respectivamente. 28. Al ser un monstruo hechicero, se deduce que el nombre de Pandalfa hace referencia al personaje Gandalf de la saga El Señor de los Anillos, el cual también es un hechicero. 29. Un ejemplar de este monstruo, que en el juego representa al dios de los monstruos, se le denominaba anteriormente Deus, mismo nombre que el dios de los dragones en Dragon City. 30. Filanda tiene la habilidad especial más poderosa del juego. Y bueno, ese fue todo el video. Recuerden dar like, comentar y suscribirse. Adiós. Adiós.